Hacia arriba, B arriba, B, A, abajo, es el código de Mortal Kombat Ultimate. Vamos con Mundo 8. ¿Cuál hicimos? El primer nivel. Que nos costó que sudamos sangre. Vamos al Mundo 2. Pero paren. Porque yo hice la tercera moleda, pero no me dio otro camino, sí. No, lo terminé y lo metí a otro camino. Bueno, no sé. Arrancamos. Allá vamos. Mundo 8 y... 8-2. Lo hice en grande. No, no, no. Vamos a ver si... No, no hay nada. Necesitamos un power-up. Monedas. Puede que la moneda grande esté oculta en un lugar así. No, no hay, no hay. No, no, no. Hay que tener mucho cuidado. Qué raro. Me parece muy raro esta parte. Voy lento porque voy averiguando. Voy averiguando. Voy investigando. Por eso voy lento. Acá me parece. Capaz que no. No. Pero bien, hay lugares que... Que yo tengo que ir a investigar. Honguito. Vamos con el primer power-up. Para caminada, no. Uy, lo pasé por abajo. Bien. Bien, vida. Bien. Caminada. Me parece muy extraño que no hayamos agarrado ninguna moneda. Hay que estar atento. Pero aunque los niveles son largos, así que puede que... Este bien. Estos... Los pisamos y se dividen en dos. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Y ocho y dieciséis. Bien. Yo pongo cara como muy de serio porque estoy concentrado. Olé. La primera moneda no está... Tenemos la moneda... La moneda de fuego. No, no, no. Uy. La flor de fuego. Tenemos la primera flor de fuego. Tenemos la primera moneda. Creo que es la primera. Ojalá sea la primera y no sea la segunda. Pero bueno. La primera... No, la vi. Lo juro que por hablar lo paré con el pecho y a este también. Checkpoint. Menos aquí está el checkpoint. Recupera. Uy. Lo salté. Lo salté como un campeón. Vamos con esto. Que creo que lo puedo hacer. Sí, Dios y la Virgen. Bien. Sí. Bien. Bien, bien. Bien. Flor de fuego. Y allá va mi estrellita. Segunda moneda. Ahí era como muy obvio eso. Era muy obvio. Eso se congela, no. Ay, ay, ay. Esto lo va a romper. Bien. Llegué justo. Donde va justo... ¿Saben por qué deduje eso? Porque se termina el nivel. Tiene que estar por acá. Muy bueno. Me encantó este nivel. Me encantó porque tuvo la dificultad justa. Donde va justo... Va Selena. Vamos a ver si puedo hacer esto. ¡Sí! Me salió muy bien. Suscríbanse. Denle like. Comenten que me ayudan muchísimo. Chau. Cuídense.